Sociedad de Consumo Caminamos de la mano por el supermercado entre las filas de cereales y detergentes Avanzamos de estante en estante hasta llegar a los cerros de conserva Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión y de pronto nos miramos a los ojos y nos sumimos el uno en el otro y nos consumimos El lirio azul, el lirio fucsia, el lirio de color colorado, el lirio triste Con pétalos de cera se reviste Y va la fiesta convertido en sirio En sirio gris, en sirio negro, en sirio De las aguas y dulce, en sirio triste Que al llegar de la fiesta se desviste Y vuelve a ser en el jardín un lirio O este espejo se está poniendo viejo O lo que estoy mirando es un delirio Triste la flor, hablándole al espejo Adentro de la sombra brota un cil El lirio azul, el lirio azul, el lirio azul En sí y dulce, en sirio closer De color colorado, el lirio triste Con pétalos pensé a hacer el misterio Y a la fiesta convertido en ciego O este espejo se está poniendo viejo O lo que estoy mirando es un delirio Y el misterio hablándole al escarón Adentro de la soja un troca un ciego Y al tiempo que se encierne de su reciego Al fondo del jardín se apaga un río El mío azul Al fondo del jardín se apaga un río Al fondo del jardín se apaga un río Y al fondo del jardín se apaga un río Y al fondo del jardín se apaga un río Gracias.